...desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción como consecuencia de que no teníamos una marina mercana entonces yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina y le dije, vea don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción nosotros vendíamos la carne a 250 dólares la tonelada, cuando en Chicago valía 750 dólares la tonelada como consecuencia de que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y aprovechando que todos los astilleros habían terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo sacamos esos barcos casi a precio de costo lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día a algunos astilleros muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante de que pasó las 100 mil toneladas con lo cual tuvimos líneas de frío y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale 500 dólares la tonelada ellos dijeron, no la pagaremos, les dije, yo veremos me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda y yo les dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más efectivamente los ingleses pagaron las 500 dólares la tonelada bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transporte de ultramar ya iban a comenzar a quedar en el país